Hola, les habla Daisy del equipo Jaime. Me gustaría desearles un feliz día lleno de bendiciones a todas las madres, especialmente a la mía, las cuales son muy importantes en nuestras vidas. Ellas son las flores de un jardín y le damos gracias con un corazón agradecido por su amor y cariño. Felicidades mamá, les desea la familia Jaime.